San Ignacio, con golpes leves y un gran susto, resultó la conductora de un vehículo, luego de salirse de la cinta asfáltica, para terminar en el fondo de un pequeño barranco. Los hechos ocurrieron el día de ayer aproximadamente a las 5 horas, en el kilómetro 55 de la carretera Federal México 15, del lugar conocido como los Chinacates de la sindicatura de Coyititán. La conductora del vehículo Versa color rojo modelo 2017, quien se identificó como Xochilene, vecina de la sindicatura de Coyititán, quien además es jefa de enfermeras del Centro de Salud de San Ignacio, refirió que se quedó dormida un instante, y eso provocó el incidente cuando salió del camino. Al momento del percance iban pasando algunos conductores que presenciaron el accidente, entre ellos el tesorero municipal de San Ignacio, quien se detuvo a brindar auxilio. Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja Coyotitán, quienes atendieron a esta persona, quien no requirió traslado a ningún hospital. Del levantamiento del peritaje se hicieron cargo agentes de la proximidad social, así como de auxilio vía y, la unidad fue remolcada por medio de una grúa a los patios de la Policía Federal. En esta nota, hecho en Sinaloa Auto Termina Fondo Barranco.